¡Prepárate! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Dónde se yuchó! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Dónde se yuchó! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! 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 ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Ahí para allá! ¡Briga! ¡Let me say you jump! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí para allá! ¡Toma Bruno! ¡Let me say you jump! ¡Briga! ¡Ahí para allá! ¡Briga! ¡Ahí para allá! ¡Briga! ¡Ahí para allá! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí para allá! ¡Brona Bruno! ¡Let me say you jump! ¡Prepárate! 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 ¡Quien, quien, quien! ¡Venga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Bringa! ¡Let me see you jump! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡B Controller! ¡Cá, quem, quien! ¡Br악! ¡Rанный mal! ¡Bringa! ¡Suscríbete al canal!